Y al ministro de la Defensa le preocupa el alto índice de homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca. También dio la buena noticia que se ha disminuido el secuestro en esta región del país. El ministro de la Defensa en su visita a Arauca aseguró que consejos de seguridad se han hecho mucho en esta región del país y que sigue ahora en adelante es aplicar todas las medidas que se han tomado en estos consejos de seguridad. En Arauca hemos hecho muchísimos consejos de seguridad y están en implantación las medidas que en estos consejos de seguridad hemos tomado. Yo pienso que seguiremos vigilantes sobre los compromisos que se han adquirido, pero hicimos consejos de seguridad hace poco en Saravena y los hemos hecho aquí en Arauca también, en compañía del señor presidente de la República, junto con unos talleres Construyendo País, que de todas maneras es una manera de participar con la comunidad y enterarnos de las situaciones de orden pública. El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, aseguró que se ha reducido el secuestro en esta región del país. Seguimos trabajando y tenemos una buena noticia. Hemos logrado reducir el secuestro en un 47%. ¿Qué quiere decir eso? Que los gaulas tendrán más tiempo para atacar la extorsión y esperamos que comience a dar mejores resultados. Lo que sí necesitamos definitivamente es la colaboración de la ciudadanía presentando las denuncias respectivas en el número 165. Yo no pago, yo denuncio. Cada vez que hacen las denuncias, los resultados son extraordinarios y de eso se trata de motivar a la población a que tome esa decisión de denunciar en la seguridad de que su denuncia será atendida, se pueda hacer de manera anónima y producirá unos resultados altamente favorables. El alto funcionario manifestó que tiene información de inteligencia de una reunión en Venezuela de los comandantes de la extinta FARC. Nosotros manejamos alguna información, pero tiene un carácter reservado. En Venezuela existen grupos armados que se estarían rearmando nuevamente para atacar a Colombia. Hay grupos rearmándose en Venezuela y aquí, en el momento en que crucen las fronteras, serán capturados por la fuerza pública y puestos a disposición de la justicia. Las directrices del ministro de la Defensa es que tienen que seguir contrarrestando a los grupos ilegales que delinquen en el departamento de Arauca. La defensa es que tienen que seguir contrarrestando a los grupos ilegales que delinquen en Venezuela.